Banda, a menos de que hayan estado viviendo debajo de una roca, sabrán que a Atlus ya se le ha vuelto costumbre ordeñar a la franquicia de persona más allá de lo que uno consideraría posible. Nada más tomando en cuenta Persona 5, hemos tenido una cantidad ridícula de revisiones y spin-offs, y el más reciente de estos es Persona 5 Táctica, que estará disponible el 17 de noviembre para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, los Xbox Series, el Nintendo Switch y la PC. Como su nombre lo indica, en esta ocasión nuevamente tomaremos el control de los Phantom Thieves, el grupo de estudiantes de preparatoria convertidos en ladrones de corazones, quienes son arrastrados a una nueva aventura tan metafísica como en las que siempre se han visto inmiscuidos. De la nada, un día como cualquier otro son transportados mágicamente a un extraño mundo dominado por un tirano bastante deschavetado, que no gusta de que estos invasores adolescentes se encuentren en su reino, y pues les arma la bronca. Así pues, en esta ocasión nuestro objetivo será derrocar al mandamás local y ver cómo podemos regresar al mundo real, ya que andamos en esas. Para ello nos uniremos a Erina, la líder de la rebelión de este fantástico reino, quien nos ayudará a imponer nuestra voluntad en el campo de batalla. Como pueden ver, Persona 5 Táctica es un título de estrategia por turnos, similar a lo que tenemos en franquicias como Fire Emblem o XCOM. Sé que suena raro que un concepto como persona tenga una buena traducción a este tipo de gameplay, pero he de decir que los de Atlus hicieron un trabajo bastante loable por no solo adoptar la fórmula, sino para agregar toques únicos que se sienten muy acordes a la propiedad intelectual. Como podrán imaginarse, durante los zafarranchos tendremos un rango muy limitado de acción para cada uno de los personajes que comprenden nuestro escuadrón de tres integrantes. Podremos emplear coberturas y posicionamiento estratégico para limitar el daño que nos puedan causar los enemigos. El meodio del asunto es tratar de eliminar estas protecciones de los antagonistas, es decir, sacarlos de cobertura y de posiciones ventajosas. Esto se logra de varias formas. La más sencilla es golpeándolos con tus armas de corto alcance, mientras que la otra es empleando los poderes que tienen tus personas, a las cuales, como se imaginarán, puedes invocar nuevamente. Una vez que un enemigo se encuentra vulnerable, otro de tus personajes puede atacarlo, ya sea a distancia o cuerpo a cuerpo, para aplicarle daño masivo y a la vez ganar un nuevo set de acciones, conocido como el One More o Uno Más. Esto te permite desplazar a tu unidad de nueva cuenta y arremeter por segunda vez, ya sea a otro objetivo o al que ya golpeaste. Esta mecánica te obliga a pensar en combos y pensar en los personajes que vas a utilizar para desproteger a los contrincantes, así como con cuáles vas a castigarlos. El dinamismo de tener acciones adicionales te permite desplazarte grandes distancias para así dominar el campo de batalla velozmente, además de que existe otra mecánica sumamente contundente, el All Out Attack o Triple Threat. Si logras aplicar el daño masivo a un enemigo y este te da acceso al One More, también puedes jugar con la posición de tus personajes para ejecutar el All Out Attack, a un adversario que se encuentre derribado. Básicamente tendrás que triangular a tus unidades para que tu víctima se encuentre en el centro de, precisamente, el triángulo imaginario que forman las posiciones de tus monigotes para dejársela caer. Lo interesante del asunto es que este triángulo puede ser del tamaño que quieras. Es más, si hay otros enemigos en su interior, también les toca tragar camote. Por lo mismo, el poder emplear tus movimientos adicionales puede darte acceso a técnicas ridículas en las que golpes a muchos enemigos de forma absurda, cosa que le da al combate de Persona 5 táctica un toque muy especial. Obviamente tendremos variantes a esta fórmula, o trabas que el juego quiera meterte, como enemigos que pueden ejecutar contraataques automáticamente cuando los golpeas o mini jefes que no podrás derribar. Sin embargo, el andar buscando ejecutar tus cadenas de ataques para eventualmente llegar a un All Out Attack lo más grande posible será tu principal objetivo. Hasta ahora lo poco que he jugado de Persona 5 táctica me ha entretenido, y puedo ver el potencial para escenarios sumamente divertidos o con restricciones que le metan todavía más sabor a la cosa. Lo que les comento abarca solamente las primeras 4 horas de juego, y puedo ver al título introduciendo todavía un par de mecánicas nuevas que le den aún más dinamismo al combate. Aunque de eso no puedo estar seguro sino hasta haberme terminado el pastel completo y no nada más una rebanada. Lo que puedo decirles en este punto es que tal como ocurrió con Persona Strikers en su momento, los desarrolladores supieron introducir conceptos de la franquicia de Persona a un estilo completamente distinto para que no tengamos un simple clon de Dynasty Warriors, o en este caso, uno de Fire Emblem o Disgaea. Ya veremos si logran mantener las cosas interesantes una vez que el título esté disponible a mediados de noviembre. Agradecemos el apoyo de todos nuestros Patreons de octubre, entre los cuales se encuentran David Salguero Olvera, Emanuel Ordóñez, Darío Rosas, Lilith94, Mike, Saúl Monroy, Sergio Salazar, Sam Stadler, Craciel, Francisco Gabriel Anzules Rosas, Marco Muñoz Hernández, Galejandro, Henry Chukimia, Camilo Ortiz, NJW, Fluke Light, Alejandro Jiménez Rivera, Supercenor, Percival Álvarez, Isaac Yair Cortés Manrique y Steam Croft. Muchas gracias banda, nos vemos a la próxima.